Yo no te he decidido para donde irte a la zona, que todavía es para PDR, o mejor nos vemos allí, vaciamos, ¿verdad? ¿No? Si no te vas para Puerto Rico, te digo que te voy a dar para el dedito, para la República Dominicana en la Romana, que se pasan cabrón y yo lo voy a llevar a los matos a ustedes. ¡Pasadme en la vida! 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 ¡Pasadme en la Y yo es tu linda, pero también, si quiero la múgila, te lo digo, eh. Hoy estás con el bobo, con la bregan y dispara. Pero cuando llevo el perro, yo estoy con mi cara, eh. Te digo que no proba la manduera. Dime, Marín, me cocieron la boca, a mí no soy tu man, yo, eh. Es tuya, la boca, tío. Él no suena la manduera. Los de arriba, en el bosque, tío, ¿qué nos dicen? Pásame la burla. Que todo yo te he aprendido, las mujeres van a ser marido. Pásame la burla. Por la noche cuando estamos fríos, de más, como no dicen mi pío. Pásame la burla. Que todo yo te he aprendido, las mujeres van a ser marido. Pásame la burla. Pero no te lo tocamos frío, que más lo que nos dice el divino Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche Mi no contigo de los ojos, nos vamos a todo estar contigo Fue, 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 fue. ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.